La banda Tapatía Matisse cautivó de nuevo a los jóvenes regios, hoy en el Auditorio de Pabellón M. Esta es la segunda vez que logran sold out con su espectáculo, por tu bien tour, tras llenar el recinto en marzo pasado en Monterrey. Los teloneros Estefanía Riojas y Josué Díaz tocaron a partir de las 9 y 8 de la noche horas. Y fue hasta las 9 y 57 de la noche horas cuando el trío apareció en el escenario, luego de unos momentos en que la sala permaneció oscura en medio de gritos de sus fanáticos, ansiosos de verlos. La excepción, marcó el inicio de la velada y le siguió, cuando te encontré, lo volvieron a hacer, Monterrey, expresó Pablo refiriéndose al sold out, tras saludar al público. Si está chingón venir a Monterrey. Nada más que hay mucho tráfico, como en Ciudad de México. Este concierto es totalmente de ustedes. ¿Están listos para cantar canciones de dolor? Ahí viene el dolor, espero disfruten. El grupo invitó al escenario a Caro, una joven que ganó las audiciones en noviembre para cantar con la banda, por tu bien, tras así era ella, la agrupación tocó por primera vez en vivo, Invencible. Duele amarte así, vete, vete, día más que amigos, fueron otras canciones, se espera que el concierto concluya alrededor de medianoche. En esta nota.